Cualquier cosa que me tire en mi boca iba a estar increíble. Qué mal sonó eso, ¿no? Buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán y bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy vamos a estar probando nuevamente productos veganos. Pero no se trata de cualquier producto vegano, sino que específicamente vamos a probar queso. Por si no recuerdan o si son nuevos acá, les cuento que ya tengo tres videos probando quesos veganos. He probado provoleta vegana de Felices Las Vacas, muzarela vegana de Felices Las Vacas y queso cheddar vegano de Felices Las Vacas. Que si quieren verlos después de este video lo pueden ver en la playlist que está acá arriba. Pero hoy si bien vamos a probar queso vegano, no vamos a probar de Felices Las Vacas, sino que vamos a probar de Not Co. Estoy intrigadísimo, así que vamos a agarrar ya este producto a ver qué onda. Fíjense, ya el package me parece fantástico. Son los Not Cheese bastoncitos. Son bastoncitos de queso, cosa que yo amo con todo mi corazón. No estos puntualmente porque la verdad es que nunca los probé. Pero si los bastoncitos de queso en general son mi perdición, así que espero que estos estén a la altura, por favor se los pido. Hay varias cosas a tener en cuenta con los productos veganos que tienen queso y las vamos a estar testeando en este video. En primera instancia lo que me interesa ver son los ingredientes, a ver cómo están imitando el queso. Y después, y lo más importante para mí, va a ser ver si este queso se derrite o no. Tengo intriga, tengo hambre, vamos a leer los ingredientes. Esto arranca con un mensaje tierno de Not Co que dice Bueno, el mensaje es muy tierno, pero vamos a ver los ingredientes a ver qué onda, qué tan artificial suele ser esto. Porque los productos de Not Co, como buscan imitar los sabores de los productos de origen animal, suelen ser medio de laboratorio. Así que vamos a ver qué dice esto. Ingredientes. Formados sabor mozzarella. Entre paréntesis dice, ya me parece rarísimo el primer ingrediente, pero entre paréntesis se aclara. Agua, aceite vegetal de coco y de girasol, fécula modificada, fécula de mandioca, proteína de arveja, malto, dextrina, fosfato tricalcico, sal, levadura nutricional. Y después tiene acidulante, aromatizante, conservante, espesante, colorante y rebosador, además de aceite de girasol. Contiene derivados de trigo, puede contener huevo, soja, avena, pescado y leche. Bien, ya me flashea. O sea, no sé si son ingredientes tan extraños, pero arranqué a leer y dice formados sabor mozzarella, me parece una locura. Ahora, analizando un poquito más en profundidad, no son ingredientes tan extraños, por lo menos los primeros, es decir, los que más tienen. Porque es agua, aceite vegetal, fécula, que asumo que es fécula de mandioca. Ah no, dice fécula modificada y fécula de mandioca. Proteína de arveja, que debe ser arveja texturizada o algo por el estilo. Y después sí arranca con los nombres raros como maltodextrina, fosfato tricalcico. Pero después tiene sal y levadura nutricional, que es lo que usa todo el mundo que quiere hacer un queso vegano. Así que los ingredientes no me parecen para nada mal, siendo que es una imitación artificial de un sabor de origen animal. Pero bueno, basta de chachara, vamos a ir a cocinarlos, vamos a ver si salen así de doraditos como se ven en el paque, en el paquete, no sé cómo se dice. Y si se derrite como se muestra acá todo queso derretido, que eso es lo único que espero en esta vida. Me voy a cocinar y ahí viene. Y acá entonces podemos observar cómo es el packaging más de cerca. Es realmente hermoso y nos muestra en la parte de atrás que hay tres formas de preparar estos bastoncitos. Ya sea en la sartén, al horno o al microondas. Yo lo voy a hacer al horno. Para esto lo que hice fue precalentar el horno a 250 grados, es decir, a fuego fuerte. Y mandamos ahora sí nuestros bastoncitos, que miren lo bellos que vienen en el paquete. Vamos a mandarlos durante seis minutos de cada lado. Es decir, en la mitad de la preparación los damos vuelta y rezamos a Dios que no se exploten. Yo en este caso voy a hacer únicamente cuatro porque los estoy probando, pero en el paquete venían unos diez para que sepan. Y así como le recé a Dios para que no se exploten, al parecer Dios no me escuchó o no me quiere porque le salió todo el queso para afuera. Igual quedaron bastante armaditos y pudimos comprobar de esta forma que el queso sí se derretía. Miren lo hermosos que están, por favor, tienen terrible pinta. Pero vamos a ver ahora qué onda el sabor. Y llega el momento de la verdad, donde vamos a estar probando nuestras mozarelas rebozadas veganas. Ya hemos descartado una de las dudas que teníamos, que era si el queso se derretía, porque claramente salió para todos lados. Uy, esto huele muy bien. Esto huele a mozarela rebozada. Y me hace acordar a cuando tenía ocho años y mi mamá hacía en casa. Y eso es lo que todavía no probé. Punto ligeramente en contra, no sé si habré eso algo malo en la cocción yo, pero punto ligeramente en contra es que está a un toque explotados. Igual dentro de todo conservaron su forma, fíjense. Pero sí se les salió un poquito de queso para afuera. Eso está muy tentador, chicos. Porque a todos estos son las tres y media de la tarde y yo todavía no almorcé, así que tengo muchas ganas de entrarle. Vamos a ver qué onda el sabor. Ok. No tenía mucho hambre, o sea, cualquier cosa que me tiera en mi boca iba a estar increíble. Qué mal sonó eso, ¿no? En fin, cualquier alimento que yo comiera iba a hacerme muy feliz porque tenía el estómago muy vacío. Ahora, en cuanto al sabor, tardó en llegarme el sabor. Como al principio no sentí mucho nada y después sentí algo parecido a queso, pero bastante artificial. Voy a pegar un poquito más. Wow. Sí. En cuanto a la textura, para mí está bastante bien lograda. Siento que le falta un poquito como de consistencia. Está un poco bastante líquido. El chabón quería que se derritiera, pero que no estuviera líquido. Bueno, mambos. Bueno, mamita, haces lo que se te cante. Son muy volteras. No, pero posta, creo que la muzarella, la original, la de vaca, tiene una consistencia un poquito más durita. Si bien se derrite y todo, esto termina estando demasiado como líquido. De todas formas, me gusta. Sí, o sea, no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque para mí cualquier cosa que reboces y mandes así a dorar con algún relleno más o menos rico, no puede fallar. Pero no sé si está a la altura de las muzarellitas originales, que es lo que esto busca reemplazar. Mal es... No... Tan está. De todas formas, está muy bien. Es aceptable. Creo que yo tenía las expectativas como demasiado altas de que estuviese igual, igual, igual a un queso de origen animal. Pero no me puedo quejar, de hecho está rico y lo voy a seguir comiendo. No, y funciona. O sea, se derrite. Fíjense. O sea, es una buena imitación. Jamás me lo confundiría con el real. O con el original, o como quieran llamarlo. Pero la realidad es que si sos vegano y extrañás las muzarellitas, esto es una buena opción. Están crocantes, se derrite el queso. Es rico. Funciona. Así que bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si probaron este producto, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Y también cuéntenme qué otros productos les gustaría que pruebe en próximos videos. Y si todavía no están suscriptos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campanita para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y bueno, gente, eso es todo. Coman rico, anímense a probar cosas nuevas y nos vemos la próxima. Chau, chau.